Hay rencor y remordimiento, si lo tuyo y lo miro se fue con el viento Ando por ahí con otra en tu asiento, ayer fuimos a comer y me gasté quinientos Es por el maldito odio que ahora te tengo, si voy a hacerte un velorio y de ti me vengo Tranquila de noche tu vas a volver pidiendo que te lo haga solamente por placer Y lo voy a hacer, pero para que entiendas